¿Quién me ha dicho tal mentira? Porque el amor es eterno Nunca me hubieras fijado Si este dicho fuera cierto ¿Quién me ha dicho tal mentira? Si nuestro amor ya está muerto Las palabras son palabras Y ya se van con el viento Las palabras son palabras Y ya se van con el viento Mentiras Mentiras tuyas Mentiras ¿Qué me quisiste? Mentiras Mentiras mías Mentiras Que yo te quise Mentiras Mentiras tuyas Mentiras ¿Qué me quisiste? Mentiras Mentiras mías Mentiras Que yo te quise, las palabras son palabras y ellas se van con el viento Las palabras son palabras y ellas se van con el viento Que yo te quise, mentiras, mi amor ¿Quién ha dicho tal mentira? Que por tu amor yo me muero Es incierto que he llorado, pero ya eres un recuerdo ¿Quién ha dicho tal mentira? Si nuestro amor ya está muerto Las palabras son palabras y ellas se van con el viento Las palabras son palabras y ellas se van con el viento Mentiras, mentiras tuyas, mentiras ¿Qué me quisiste? Mentiras, mentiras mías Mentiras, que yo te quise, mentiras, mentiras tuyas ¿Qué me quisiste? Mentiras, mentiras mías Mentiras, que yo te quise Las palabras son palabras y ellas se van con el viento Las palabras son palabras y ellas se van con el viento ¡Mentiras! ¿Mentiras tuyas? ¿Mentiras? ¿Qué me quisiste? ¿Mentiras? ¿Mentiras mías? ¿Mentiras? ¿Qué yo me quise? ¿Mentiras? ¿Mentiras tuyas? ¿Mentiras? ¿Qué me quisiste? ¿Mentiras? ¿Mentiras mías? ¿Mentiras? ¿Y yo te quise? Las palabras son palabras y ya se van con el viento Las palabras son palabras y ya se van con el viento ¿Es atraíba algo? ¡T trupe, 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 trupe... ¡F conting, trupe, trupe de a los nearly $1! ¡Gel 18,000 $ 15,000! ¡No, no, no, no do rumestaste! Gracias.